¡Hola! Mucha persona me ha escrito por mensil preguntándome quién soy, de dónde soy, de qué país soy, de dónde vivo. Pues, cierto, hasta ahorita no he presentado quién soy yo. Así que en este video les voy a presentarme. Voy a hacer una presentación breve de mi persona. Comenzé el video. ¿Quién soy? Mi nombre es Chen Xian Li. En mandarin se dice Li Zhen Xian. Aunque no parezca, pero tengo 25 años. No es que me gusta tener cara de niño siempre. Especialmente vivir aquí en Ecuador. ¿Por qué? En disco, en los bares, hay una ley en Ecuador que dice que cuando tú entras, te puede pedir tu célula para verificar tu edad. Para los jóvenes que tienen cara de 60 años, nunca le piden. Pero a mí siempre me piden. Yo soy la persona que suele olvidarse de la célula en la casa. Entonces voy a hacer otro video para explicar la diferencia entre los discos y los bares entre Taiwán y Ecuador. Cocar guitarra, cantar, grabar video, como lo que estoy haciendo ahorita, y dormir. A mí me encanta realizar actividades de área artística. ¿Y por qué? La verdad no sé. Es como algo que viene desde mi gente. ¿De dónde vine? Vine de Taiwán. Vine acá a Ecuador a los 12 años. Migrí con mis padres acá a Ecuador. Actualmente tengo 25 años. Quiere decir que he vivido aquí en Ecuador aproximadamente 13 años. ¿He vuelto a Taiwán? No, hasta ahora no he vuelto. Sí, el hecho se extraña bastante a mi país. Así que, él volverá a dar una vuelta cuando pueda. ¿Se me hizo difícil aprender español? Mmm, buena pregunta. Un poco... Demasiado difícil. Siempre he sido buen deportista. No un niño que le encanta estudiar la materia de colegio ni bachillerato. Llegué a Ecuador cuando tenía 12 años. Es justo la edad que uno ingresa al octavo año. No era una edad tan... Pequeño como para aprender un idioma nuevo por instinto. Así como un bebé. Tenía que dedicarme a estudiar el idioma español por mi autonomía. Pero no me gusta estar sentado leyendo libros. De la materia de español. O sea, yo puedo acabar de leer un libro que me encanta dentro de una semana. Pero leer un libro gramatical para esa edad que tenía yo. Era tan horrible. Era una pesadilla para mí. Entonces la manera que aprendí el español. Más es escuchar como decían mis compañeros. Y como yo era muy tímido. Yo solo escuchaba y escuchaba. No hablaba. Y eso es sumamente malo para aprender un idioma. Para que sepas utilizar y que aprendas rápido. Tienes que escuchar y hablar. Por esa razón. Hasta que terminé el bachillerato. Mi nivel de español era bésil. Después ingresé a la universidad. Estudiaba medicina. Con tantas lecciones orales. Tantas exposiciones. Desarrollé mi nivel de español. De una manera explosiva. Bueno, es una pena que no pude acabar la U. Por tal motivo que hoy ya voy a explicar. Pero para mí no fue un desperdicio de tiempo. Porque ahí es donde aprendí realmente el español. ¿A qué me dedico actualmente? Actualmente soy un traductor de mandarín al español. Y el español al mandarín. El mejor traductor de Ecuador está enfrente de ustedes. Yo he trabajado con Select en Esmeraldas. Yo he trabajado también en la empresa de minería. Tanto le oro como le cobre. He trabajado con la empresa china. En la exportación de la madera balsa. Que son buenos para hacer las palas de molino eólico. Y actualmente estoy trabajando como un traductor de estudio de medicina internacional. No, pero a mí me encanta cocinar. ¿Cómo aprendí a cocinar? Mis padres siempre cocinaban en la casa. A mí me encanta observar lo que hacen como un saco. Ellos son quienes me dan ideas de todo ese plato que he preparado hasta ahora. No cocino exactamente igual que ellos. Porque cocina para mí es como un arte. Cada persona puede ir agregando los condimentos que le parece que hace delicioso al plato. Cambiando la proporción de los condimentos para que el plato saborea distinto y tener tu sazón propio. Es como un arte. Harta imaginación. ¿Cuántos idiomas sé hablar? Español, mandarín y Minan. Minan es un idioma tradicional de Taiwán que ya está desapareciendo poco a poco. Como quecha el Ecuador. Y de hecho, hoy en día hay muchos jóvenes en Taiwán como mi edad. Que ya no saben hablar ese idioma ni escuchar ese idioma. ¿Por qué vine a Ecuador? Mis padres han sido camorneros. Sin embargo, después por algunos motivos dejaron de serlo. A intentando invertir en otro negocio. Sin embargo, ningún negocio ha terminado bien. Y por esta razón tuve que trabajar. Pues alguien tenía que generar el ingreso para mantener la familia. Última pregunta. ¿Por qué quiero ser YouTuber? Ser YouTuber siempre ha sido mis metas desde hace muchos años. Sin embargo, nunca tomé la acción en iniciarlo. Hasta que llegó mi cumpleaños de 25 años. Me sorprendí. Qué tan rápido que vuelve el tiempo. Ya mismo tengo 30 años. Y nunca comencé el primer paso a mis sueños. Y yo pienso, si quiero vivir una vida sin arrepentimiento cuando sea viejo. Tengo que aprovechar cada segundo de mi vida. Todo el mundo ha vivido en este planeta. Pero no todas las personas han vivido realmente en la vida. Y yo decido ser una persona que ha vivido realmente en esta vida. Puede que falle. Pero lo más importante es que lo haya intentado. Bueno, esta presentación breve fue el video de hoy. Si es que tienes alguna duda todavía. Puedes preguntarme en el comentario de abajo. Si es que te ha gustado el video. Dale like. Suscríbete a mi canal. Y compártelo con tus amigos. Así que es el video de hoy. Nos vemos a la próxima.